Señor, seguimos por acá con Manuel y Hermes, estoy feliz porque estoy al lado de un amigo de muchísimo tiempo que me cruzaba cuando iba al colegio, Washington, Waterpool, no me cruzaba en el colegio, somos contemporáneos, que bueno, bienvenido y que bueno hablar contigo de grandes proyectos, muchas gracias por la invitación, estaba pendiente, corazones que tu conoces, este es el momento en el que compartimos, ya tu eres rico, millonario y nada, ya tienes tiempo, bueno lo importante es tener paz, eso es cierto, que bueno tenerte por aquí sobre todo con tu nueva empresa, porque en todo este tiempo que nos conocemos siempre he conocido ese joven emprendedor que siempre tiene proyectos, que siempre está muy activo, pero ahora viene con algo muy innovador. Si, de hecho, tu sabes que nosotros como firma de abogados, consultores legales, arribamos a nuestro 12 aniversario, el año pasado celebramos nuestro 11 aniversario en el marco de la responsabilidad social empresarial y realizamos cuatro actividades puntuales porque somos cuatro socios, cuatro hermanos, realizamos una conferencia magistral en el municipio de Jaina, provincia de San Cristóbal, en la que reconocimos 17 estudiantes meritorios en el plano de educación intermedia, también realizamos una jornada de reforesta y visitamos a nuestros adultos mayores en el hogar de ancianos San Francisco de Asís, el 11 aniversario finalizó con una firma interinstitucional, pro bono, con la fundación pro bono, en la que asumimos una responsabilidad social de brindar servicios legales a sectores vulnerables que tengan situaciones jurídicas irresolvibles para entonces generar impacto social y hacer un aporte a la sociedad porque de una forma u otra de eso se trata, de devolver a la sociedad una parte importante de lo que nos permite recibir. Ahí hay un dar y dar. Así es, ganar y ganar. Por supuesto, por ahí tú tienes algo interesante ahora con lo que es Neuromarting y RD. Nosotros, como firma de abogados, preocupados por la solución de temas de interés del sector empresarial, del sector corporativo, decidimos suscribir una alianza estratégica entre cinco empresas líderes en el mercado para lanzar el proyecto Neuromarking y RD. ¿De qué se trata? Se trata de una propuesta en la que brindamos servicios de soluciones publicitarias, soluciones en el ámbito del mercadeo para consolidar la colocación de la marca y hacer que el producto y o servicio que brindan nuestros clientes se convierta en una marca país. Muy bien, excelente. Esas cinco empresas son WebSolution, es una empresa de redes sociales y comunicación 2.0. Tenemos también la colaboración del ingeniero Domis Vargas, quien es gerente de Isamane Core Center Services, una empresa de servicio de telemercadeo que tiene unas 210 estaciones para servicios de televenta o telepropaganda en ocasión de estos comicios que recién terminan, ¿verdad? Los políticos que tanto necesitan que se venda su imagen. Wanderpour y Wanderpour Asesores Legales, en esta ocasión representada para tales fines por la licenciada Yuli Bellis Wanderpour, una de mis hermanas y mis socias, representa la parte de comunicación estratégica. La hermana Wanderpour. La comunicación estratégica, así es. Muy bien. Y tenemos entonces en el área de publicidad cinematográfica a John C. Récord Producciones Audiovisuales, la persona de John Zavala, Jonathan Zavala, quien es cineasta, un joven muy emprendedor que, por cierto, trabajó aquí durante muchos años. Sí, sí, sí. De manera que se trata de una alianza estratégica, la publicidad fija, que es tan importante. Además, falto yo para la maestría de ceremonia. Por supuesto que sí. De hecho, vamos a hablar de eso. La publicidad fija, que siempre es tan necesaria, está representada en esta ocasión por Print Studio, talleres publicitarios, en la persona del licenciado Gabriel Aibar, un publicista y mercadólogo de mucha data. Entonces, son cinco empresas líderes en el mercado, cada cual en su situación que convergen, hacen sinergia para brindar al cliente corporativo soluciones en el ámbito de la neuropublicidad. Muy bien. Que más que una publicidad tradicional, consiste en identificar el real interés que tiene el consumidor para entonces colocar a un bajo costo la solución publicitaria y lograr que esa marca se convierta en una marca país. Excelente. Y bueno, y más que te conozco a ti, que de hecho tienes toda una vida trabajando el tema de mercadeo, de publicidad y el tema de las leyes. Así es, una simbiose. Sí, 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 es una mezcla buena. Es como el arroz con la habichuela y la carne y la ensalada. Ahí es todo marcado, pero sea bueno. La verdad es que qué bueno, que te va súper bien. ¿Y cómo las personas pueden contactarte a ti y estar como de cerca con todos esos servicios? Tenemos presencia en la web, por supuesto, como parte del servicio que brinda Neuromarketing RD y estamos en Wanderpool y asociados, asesores legales. Ahí pueden encontrar soluciones corporativas en el ámbito del derecho laboral, responsabilidad civil. Estamos trabajando mucho el derecho constitucional, como tú has podido observar. Estamos haciendo una especie de observatorio constitucional para contribuir con la modernización y constitucionalización de las leyes nacionales. Excelente. Para que haya más Estado de Derecho, Estado Social y Democrático de Derecho. También estamos en Twitter, Wanderpool y asociados. En lo que respecta a Neuromarketing RD, estamos en Neuromarketing RD, arroba Neuromarketing RD en Twitter, en Instagram y también tenemos nuestro espacio en Facebook. Bueno, yo espero que tú vuelvas pronto por aquí para que hagamos un tema de debate. Gracias. Un pleito en esta mesa con la línea telefónica y con todo. Por supuesto, por supuesto. Me gusta debatir contigo. Hay muchos jóvenes emprendedores con quienes pudiéramos compartir este espacio. A propósito, que el tema se ha puesto de moda. El emprendedurismo. Sí, sí, sí. De hecho, quisiera aprovechar la oportunidad para dirigir un mensaje a la juventud. Estamos viviendo una época en la República Dominicana en que se abren grandes oportunidades para la juventud. Es necesario que creamos en el emprendedurismo y sobre todo creer en las oportunidades que este gobierno, que inicia un nuevo periodo a partir del 16 de agosto, nos está brindando a nosotros. Nunca en la historia de la República Dominicana se había observado tantas oportunidades de desarrollo como hoy en día. Por lo que hacemos una invitación, una exhortación a la juventud de la República Dominicana a que se empodere y que emprenda negocios porque los sueños se realizan trabajando. Ahí está en el Ministerio de la Juventud nuestro hermano Yacer Jordán, que está encargado de ese tema. Bueno, un abrazo para ti. Gracias por estar conmigo por acá. Gracias a ti por la invitación. Y suerte. Yo sé que tú vas ahora a seguir trabajando por ahí. Claro que sí. Ese hombre vino grisiao a 140. Hay una meta. Para quedar bien. Para quedar bien. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Hacemos una pausa cuando retornemos muchísimo más aquí con Manuel y Hermes.